¿Qué es Expo Camacol? En las ruedas de negocio, tanto nacional como internacional, cifras muy importantes, en la rueda internacional 22 millones de dólares spot, que lo que significa es que se cerró dentro de la rueda y más de 70 millones de dólares de expectativas para los próximos meses. En cuanto a la rueda nacional, más de 50 compradores nacionales de diferentes ciudades de nuestro país, con unas expectativas de 15 mil millones de pesos en negocios. Entonces, esto es lo que significa dinámica en los negocios, pero además nos trae turismo especializado, un turismo de, pues digamos, de lujo, un turismo de negocios que genera en estos días de feria alrededor de 12 millones de dólares en derrama económica.